Un nuevo recuerdo de Valeria para este programa de Simplemente Corrientes. Bueno Vale, quisiera recordarte como eras vos, con esas alegrías que tenías, cuando nos íbamos al carnaval, cuando me acompañabas en las promociones, cuando estabas al lado mío, en las promociones de las rurales, cuantas noches que nos divertimos, las caminatas que hacíamos, yo sé que por ahí no estaba todo el tiempo con vos, por las carreras, por el novio, por la familia, pero sé que hacía falta un mensajito para que vos estés ahí a mi lado, siempre al pie de cañón para todo, eras incondicional, jamás no fallaste a ninguna de nosotras, como vos decías que la querías mucho a tu mamá, por ahí te costaba demostrarlo, pero yo sé que eras así, eras tal cual a ella, y tus palabras, nunca me voy a olvidar de todos los consejos que me diste, que hoy en día me hacen mucha falta, me hace falta la alegría que vos tenías en cada momento, en cada noche, en cada tarde que compartíamos. Quiero que sepas que siempre vas a estar en mi corazón, y que jamás te voy a olvidar, y que te quiero mucho a mí.